¡Hey muñequillos! En este vídeo vamos a ver como un héroe, un auténtico héroe que se distingue por realizar una hazaña extraordinaria que requiere de mucho valor, pone en riesgo su vida en varias ocasiones por salvar a sus compañeros. Vamos a ver el vídeo. Como podemos ver aquí empezamos, estamos aquí looteando una caja y ahora mismo van a tumbar al compañero y en vez de salir corriendo, dedicarnos a nuestras cosas, pues no. Vamos a ir corriendo a rescatarlo. Vamos a jugarnos el pellejo en varias ocasiones y vais a ver un ejemplo claro de cómo hay que comportarse con los compañeros. Aquí vamos rápidamente y ahí estaban intentando hacer una ejecución. Acabamos con el robot, hijo. Y vale, aquí reanimamos al compañero. Ahora va a llegar el momento de la tormenta porque nos está cogiendo, nos está cerrando y vamos a tener que salir por patas pero rapidito. Llenamos un poco de vida, luteamos. Y ahora es cuando va a empezar la gran aventura de corre o muere. Y vale, como podéis ver, pues aquí voy corriendo, voy corriendo. El compañero no le va a dar tiempo. Va un poco más lento, decide salir un poco más tarde. La tormenta le va a quitar toda la vida. Ahí aprovecho la tirolina. Y ahí ya me doy cuenta que el compañero se queda por el camino. Primero he de llegar a zona segura. Como veis me queda muy poca vida. Ahí vamos llegando. Una vez en la zona lo primero es recargar la vida. Y en cuanto rellenemos, vemos que el compañero está ahí en esa zona roja que fácilmente nos puede matar. Pero aquí reside el kit de la cuestión. Solo quedaban cinco pelotones. Pero ahí vamos a ir corriendo por el compañero. Nos vamos a jugar en el tipo. Y vamos corriendo a recoger su baliza. No nos importa nada en el mundo más que recogerlo. Ahí lo cogemos. De paso, cogemos la mochilita y un par de cosas que siempre van bien. Y esas no se van a recuperar. Y salimos corriendo que ahí veis como la vida se va a quedar que por los pelos por los pelos casi nos quedamos ahí en en ese círculo rojo. Ahora vamos a rellenar la vida. Vemos que balizas, ya no hay balizas donde llevarle. Aquí otro también se habría rendido. Pero bien, podemos todavía entrar otra vez en la tormenta para poder rescatarlo. Y así lo vamos a hacer. Rellenamos toda nuestra vida. Ahí ya quedan cuatro pelotones solo. Y nos vamos derechos para para recuperar al compañero. Ahí vamos corriendo con la lengua afuera. y ahí se ve esa baliza que sin pensarlo nos tiramos a recuperarlo de nuevo jugándonos la vida. No importa nada. No importa al compañero. Aquí llegamos. Reaparecemos al compañero. Volvemos a aprovechar esa tirolina que nos viene de lujo haber estado ahí. y otra vez hay esa vida esa vida que hemos llegado por los pelos. Ahora vemos también el otro compañero ya lo han tumbado. Ahora nos repondremos con nuestro último Fénix. Creo recordar a ver y seguimos corriendo corriendo con la tormenta los talones. Y bien casi con que nos hubiese rozado la tormenta ya estaríamos muertos pero seguimos corriendo y por suerte volvemos a a salvar la vida. Ya vemos al otro compañero también está hay que recuperarlo aquí nos echamos el Fénix y ya quedan tres pelotones estamos próximos a acabar la partida y ahí vamos corriendo a recuperar al compañero vuelta a la carrera aquí se está poniendo vida aprovechamos y seguimos corriendo ahora ha ido el el a recogerlo y entonces mientras que ya lo va a recoger nosotros vamos corriendo a la baliza para recuperarlo hay una buena coordinación porque mientras que uno va a recogerlo el otro va hacia la baliza y ahí tenemos como otra vez recuperamos al compañero y ahí volvemos a a estar los tres otra vez el equipo quedan tres pelotones restantes y vamos corriendo hacia la zona segura ahí nos damos cuenta que al ser el túnel tan largo hay que salir por delante porque no vamos a llegar a darle toda la vuelta ahí vienen los compañeros y ahí ese era el camino correcto ahí parece han detectado enemigos y ya solo quedan dos pelotones hemos prácticamente pasar la partida reanimando a la gente y ahí estamos ahí ya hemos visto el enemigo le quitamos un poco de vida aquí vemos el bombardero y nos toca salir corriendo aprovechamos también para entrar en zona segura huir y ahí vuelve a caer el compañero y no os imagináis qué es lo que vamos a hacer vamos a ir a rescatarlo ahí me confundo y disparo a mi compañero que muchas veces no sale el nombre de pronto te ves un muñeco y veas que no tiene el nombre y es tu compañero pero es que no sale su nombre entonces te confunde le pegas un par de tiros no pasa nada y ahí seguimos y ahí tenemos ahí al compañero también y lo reanimamos no seguimos disparando ni preocupándonos por nuestra vida como muchos este han tirado si da tiempo primero lo levantas y luego sigues matando al resto hay tiempo para todo hay que hacerlo rápido ahí ya me tiran a mi el otro compañero también está tirado y es donde aquí nos hemos quedado en la en la antesala de la victoria ahí ya la y bueno un claro ejemplo de de como como hay que jugar por los compañeros y como aún dedicándole tiempo a salvarlos podemos llegar pues ya ves hemos estado a a nada de ganar la partida bueno espero que os sirva de ejemplo y y que ayudéis ayudéis a vuestros compañeros nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 chau